Música Bebé en la enrua, ¿no? Ida naran Devania dos Santos Martins, joidad de Fulancia, no ida celu naran Rofina Verónica, joidad de Tinanjitu, bebé en la enrua diagnosticado, sofre hidrocefalia, maybeto horas, ¿no? Sida ukiya mudanza, basira en la enrua ni amoras, tanpa medico sida la belajalo tratamento, mamora se refere. Amanhúsi paciente hateten, bebé morre só condição 10 en el Hospital Nacional, maybeto horas, ¿no? Fulang ida, moras ne comeza mozo yadevania ni olón. Iha momento neba, familia decide o dilori fali para o hospital atuhalo tratamento, maybeto torcida hateten, moras ne la belajalo tratamento, tanpa imorukla iha. Amba hospital, me basura o doutor siapa radenato halo, harietok. Anta mba, ambibas siapa, ambadator siapa, enapa, baleno tiahudu, siapa harietoksiisne, dan, oh, ite botnya, ite botnya wane ni ulu ne, ne la belahalo, ne, siapa harietitansani, siapa, siapa jenna la belahalo tratamento, tambah, la barik ne, ka kutak ne, la iha, itu ande it. Ah, depois siroko lia, ne tarre los tena, jam fulani ni dene, ne tarre tena. Anto, amean tarre ni, kechoali, ame daratina naruga, o tina ni dena, fulani, fulani tolu jat, ne ma tarre, mos, foin fulani ni da, akontesi fulani ni da, ame lanse un maikera, agarapa, siroko lia, fulani ni maka, amean tarre ni, ne han sakari. Anto, mi fuso basira, sirodi hambe tarne, tambah, akontesi ni, la barik ne uruni, ya keren, nyayinan, nyayisin. Ida ni maka, ada antane, manero, insapara itabeli, atuhalo, tratamento ban, ban ya, sirodi ni label, sirodi ni label, label halat, mané, itabela, seito brigan, halopera sa mania, ida salva na vida, ida, ida, idamos la salva na vida, a doterra, sirodi ni label, santan. Entretanto, aman, si paciente, idanebe, ruidadi, tinan hitu hatutan, rofina moris, i hospital glenu, rocondi, soundiak, maybeli uti, a semana rua, bebenei, isin manas, no familia, lori, rofina, barralo, tratamento, iha glenu, no pessoal, sauristira, transfere rofina, bo hospital nasional, to hospital nasional, doutor sir, leno, hetanbe, na konu, ihebebe, nyakakutak, maybe, doutor sir, labelihalo, tratamento, bamoras, referere, hodiharuka, sir, filabauma. lori, lori, ba, konsulta, hospital glenu, sir, halo, rozo, mayhane, mayhane, ba, sa, maana rua, balena, balena, doktor, de, spesialista, itabot, ne, wane, iha, nikakutak, ne, bedet, iha, ne, iha, 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 lori, mayhane, lori, resulta, von, hatane, katek, tem, sara, iha, 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 consulta, specializado, ro, hospital, pis, arc, família, Uzi, paciente, na enrua, lori, mos, bebe, na enrua, Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente, rode transfere bebés en la rua Barayliur a la tratamiento. Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente. Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente. Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente. Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente. Núñe familia con el Ministerio de Saúde a la intervención urgente.